Atención, han dictado prisión preventiva para vicepresidente nacional del transporte ligado al cobro de extorsión. El Ministerio Público, mucha atención, ha dado a conocer esta información porque la sección anti extorsión de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado obtuvo en las últimas horas el autodeformal procesamiento con prisión preventiva en contra de Jorge Alberto Sánchez de 59 años. Empresario del transporte, quien se desempeñaba como vicepresidente del rubro a nivel nacional. Del mismo modo, se procesó a Daniel Roberto Méndez, de 31 años, ambos acusados por el Ministerio Público del delito de extorsión continuada. En audiencia inicial, el juez de letras de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión, después de valorar todos los medios probatorios aportados, remitió a los encausados al penal de Támara. La audiencia preliminar la han fijado para el 12 de enero del año 2021 a la 1.30 de la tarde. Ambos imputados fueron capturados en la colonia 21 de febrero por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Así que le han dictado prisión preventiva en Támara al vicepresidente nacional del transporte ligado con el cobro de extorsión. Esto lo ha dado a conocer el Ministerio Público. Pero además, mucha atención a estos informes de último momento.